¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Me dicen jipioso por usar guaracha Yo solo busco el rocio del sol Me dicen mugroso por tener rasta Que a mí me hacen sentir como soy Que a mí me hacen sentir como soy Pues solo requiero un poquito de agua Mis óculeles, risa y color Buena compañía, una linda canción Y aunque sea un poquito de tu corazón Aunque sea un poquito de tu corazón Yo te quiero pedir un favor ¡Eh, eh, eh! No me juzgues por el pantalón rasgado ¡Eh, eh, eh! Yo te quiero decir, mi amor ¡Eh, eh, eh! Que mis guaraches no te impidan ver quién soy Que mis guaraches no te impidan ver quién soy ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Mudo de ropa, cambio loción Me sales con que amas otro cabrón Qué decepción, qué decepción Mejor me voy a cantar Mejor me voy a bailar Que esta vida es de gozar Me voy a disfrutar ¡Eh, eh, eh! ¿Por qué etiquetas? ¿Por qué señalas? Amigo, aquí no agachas la mirada ¿Por qué etiquetas? ¿Por qué señalas? ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres!